No puedo sentir Que lentamente Ella me deja para siempre Me dio su amor Me dio su cuerpo Y amarnos fue nuestro secreto Se fue sin prisa Perdió su agento Alguien lloró Y yo también Y en ese instante se alejó Y el sol entró Sin comprender En esta fría habitación La luz oscurece Puedo sentir En mi silencio Como su adiós Volcó en mi pecho Y ese dolor Trajo recuerdos Cuando durábamos Lo eterno Se fue despacio Dejó una brisa Y amaneció Lo sé Lo sé muy bien Sin ella no hay una razón Dejó Dejó su amor Dejó su amor Y yo también Y el mundo Era de los dos Nuestro parecido Nuestro parecido Dejó su amor Yo también Debí un poco Dejó su amor Con la lluvia Dejó su amor Dejó su amor Sangó Dejó su amor Dejó su amor Dejó su amor Ano Dejó su amor Dejó su amor Para el destino Wajor Amén Dejó su amor Dejó su amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!